Mi ranchito quedó abandonado desde que te fuiste muy triste quedó mujer el cacal donde el amor lo dimos está tan solito desde que ya no te ves y la sombra que daba el naranjo donde nos sentábamos a platicar mi amor por no verte se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón ya no vendrá y tu recuerdo me persigue a donde voy sufro al mirar y hasta los campos me preguntan cuando vuelves y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá lo más seguro es que ya no regrese 30 cartas ya van que te mando y de ellas no tengo aún su contestación será porque no las has leído porque no te causan ninguna preocupación ya no se ya no vendrá y tu recuerdo me persigue a donde me voy sufro al mirar y hasta los campos me preguntan cuando vuelves y yo no sé y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá lo más seguro es que ya no regrese y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá lo más seguro es que ya no regrese y yo no sé si volverá 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 y yo no sé si volverá